Me, me, me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el chuchi mío que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato Me dijo el chuchi mío que llegaron los aparatos que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos. ¡Ah! ¡Aparato! Traicionate por el dinero aquí tú no eres gato Tú eres un hablador, eso lo sabemos hace rato Tú no mueves nada, tú estás pisado como un retrato En la piedra de Begó, Begó Rompiendo el escenario como la firma Gregor Si tienes 30 Gregor Lo que tengo parado De mujeres de redes ya estoy cansado Que traigan Filipinas, Uruguay y Panameña Llegó el dominicano con la leña Todos les tienen miedo al de la Greña La magia te le enseña Y ustedes no me entienden ni por señal Seña, moviendo los aparatos, moviendo los aparatos, el que toca a mi familia yo lo mato Si el trabajo está bueno del olfato, del bolero con el pato, a mí me da el olor de arriba el plato Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti Dale pa' allá, dale pa' allá, no te pares ni en maní, que al dueño los kilos le di en ti Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato, me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Me llamaron de Colombia y yo lo busqué en un rato, me dijo el chucky mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos, 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 que llegaron los aparatos Me llamaron que llegaron, la olla se fue hace rato, arriba los que coronaron con gogo no quiero trato Dile paquetito le dicen el oro blanco sin tocar los bancos, cuando llamen saben que son tantos dos aparatos en la muñeca, dos aparatos en el cuello Mano el de New York porque ya que lo movemos y que sea se la ponemos Parque que tenemos y tu gata nos va a dar el culo, de una la mojamos, coronao, nao, nao, como el fililón El que se ponga fruto la apretamos el botón, dime quiénes son, ellos de nazón Ese culo está bendecido mami, muevo ese chapón que llegaron, llegaron Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos, llegaron, llegaron Alfa cuando te llamen dilequio y no que mañana los llames Llegaron, llegaron Vamos pa' la disco a explotar botellas porque coronamos, llegaron, llegaron Alfa cuando te llamen dilequio y no que mañana los llames Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chucky mío que llegaron Me llamaron de Colombia, yo lo voy a buscar un rato, me dijo el chucky mío que llegaron Llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos, que llegaron los aparatos Mamame me llegaron los aparatos, la palabra argentina un desacatu si me ponen una pista te dembowla de barato dos en uno Masacramos los palomas y los chipatos, no te respetan los tigres porque're geribles de gato no hay grato Esto es para que respeten los colores Llegamos los latinos a reventar los nuevos chores Estamos en alta, cambiándole la mente a los menores No mal que todos los polis como chores Tú me llegas todo a mí, eso ya lo sé, eso ya lo sé Mami, chula, ven aquí, si quieres conocer, si quieres conocer Quiero que me bajen los brujales al VIP Que todos tienen sed, que todos tienen sed Hablando a mí con los body por ahí Copamos USA, copamos USA Me está llamando de Redepo que el alfa me dio el contacto Me dijo un yeri mío que llegaron los aparatos Que llegaron los aparatos Ya, el animal, el criminal de Bax Reno, Noriel D'Angelo, Pública Dominicana Argentina, Puerto Rico Yo le preto el banco Y el banco le preta a ustedes Ya, chill Gracias por ver el canal Gracias.